Viernes 14 de Febrero, celebrando el Día de San Valentín San Valentín Party Prindis Discotec de Charleston presenta Una noche de bomba Una noche de cataculada Con la banda Cielo de Michoacán Sí, una noche inolvidable con música de banda Celebrando el Día del Amor y la Amistad Banda Cielo de Michoacán Además, como invitada especial Kimberly La Guerrera Y en la música de mezcla DJ Pachanga Y DJ Mixer Lluvia de globos con dinero en efectivo Las primeras personas antes de las 10.30 Entran a la rifa de dos botellas Todos pagan 15 dólares toda la noche Reservaciones o informes 843-304-9362 Viernes 14 de Febrero Déjate caer a celebrar el Día del Amor y la Amistad Donde más Prindis Discotec Invita a DLG Productions Y Producciones Luna